Hola, amiguitos y amiguitas de la Vuelta al Mundo en 80 Papeles. ¿Ustedes alguna vez se sienten que están en el mundo que no es? Digamos, que ustedes sienten que son un barco, pero que quisieran tener alas para volar. Vamos a hacernos este barco al lado, para mostrar eso. ¿Y qué necesitas? Bueno, lo puedes hacer con una hoja rectangular, no necesariamente de dos colores, tamaño carda, tamaño oficio o incluso un periódico. Vámonos a hacer este proyecto ahora mismo. Hola, amiguitos y amiguitas de la Vuelta al Mundo en 80 Papeles. Miren, hoy traigo este papelote grandote, no porque necesiten uno así, sino pues para poderles mostrar con más claridad, porque esto es una cosa chévere, digamos. El hecho de que estemos acá con esto, pues bueno, ambientados como pilotos, es también porque hay que dejar volar la imaginación. Y este es uno de esos casos. Vamos a hacer un barco con alas. Chévere, hay gente que suele llevar la contraria. Y en particular, quiero dedicar este barco con alas a mi amiga Yede Jenis Joplin en Twitter. Bueno, miren lo que vamos a hacer. Acá tenemos esta hojita, es una hojita rectangular para hacer el barco común y corriente que conocemos. Si ustedes no lo conocen, pues chévere, lo aprendemos hoy. Entonces miren cómo es la cosa. Uno cae siempre a hacer un barco con una hoja de periódico rectangular o con una hoja de tamaño carta u oficio. Entonces, pues bueno, aquí el color de mi barco va a ser el color que está abajo, este color marrón. Entonces lo dejo así. ¿Listo? Vamos a empezar doblando aquí por la mitad. Y marcamos acá este doblez. ¿Listo? Algunas personas que hacen este barco también le hacen esto. Bueno, si quieres, es como para saber exactamente dónde está la mitad. En algunos casos no hace falta porque pues como el periódico viene ahí doblado, entonces uno ya más o menos ve dónde está la mitad. Parece una hoja de un formato de periódico. Ahora, vamos a tomar este borde que está cerrado. Ojo, este, no este. Está abierto, no. Y lo vamos a doblar acá a la mitad. Miren, así se hace el barco tradicional. Si tú ya te lo sabes, pues entonces velo haciendo. Y ahorita te voy mostrando cómo le vamos a hacer las alitas a este barco. Entonces mira aquí a la mitad y acá a la mitad. ¿Listo? Sí, chicos, tranquilos. Si yo fuera envidioso no sería profe. Ustedes también saben mucho origami seguramente. Y ojalá inventen figuras. Bueno, miren lo que tenemos acá. Entonces vamos a darle la vuelta. Y ahora vamos a tener en cuenta estas dos capas que tenemos aquí. Estas las vamos a levantar acá. Y me acabo de dar cuenta que el barco no me va a quedar marrón. Me va a quedar a naranja. Bueno, así es la vida. Bueno, ahorita miramos. Entonces miren, chicos, esto es para asegurar el barco para que no se desbarate. Entonces se dobla por aquí y acá también. Y no se falen si no tienen hojas de colores. No se preocupen. Pues las colorean, las pintan. Ustedes tienen la capacidad de volar en su imaginación y hacer las cosas más chéveres. Entonces, bueno, miren lo que sigue ahora. Acá nos quedan estas punticas sueltas. ¿Sí ven? Por aquí y por acá. Entonces hay gente que las dobla acá, bueno, digamos, al momento antes de hacer esto, que las pone aquí de una vez. Lo puedes hacer antes de este doblez o lo puedes hacer luego, no importa. Ahorita te vas a dar cuenta por qué no importa. Pero lo importante es que te queden de esta forma. Así se supone que hacían un sombrero antes. Bueno, yo no sé, es que queda un poquito como muy flojo. Entonces, para que no nos pase eso. Bueno, chicos, fíjense en lo que viene ahora. Vamos a tener en cuenta aquí este bolsillo que está en la mitad. ¿Sí ven? Este bolsillo. Lo que vamos a hacer es más fácil de lo que parece. Vamos a ponerlo aquí, miren, lo puse de esta forma. Y vamos a abrir acá por la mitad, miren. Profe, yo ya sabía eso. Tranquilos que ahorita viene el cambio. ¿Listo? Entonces, miren, aquí nos queda otra vez esto, pero ya con forma de rojo. Estas esquinas que están acá las voy a levantar de aquí hasta acá, miren. Entonces, pongo esta por este lado. Lo marco bien. Le doy la vuelta y aquí hago lo mismo, miren. Eh, qué bien. Ok. Muy bien. Entonces, si quisiéramos hacer un sombrero, este queda como mejor, miren. Y se parece como a esos sombreros que uno ve que se pone Napoleón a veces. Bueno, se ponía. Lo que sigue ahora es esto, miren, chicos. Vamos a poner esto por aquí y vamos a repetir otra vez eso. Digamos que el barco tradicional ya sale abriendo esto, pero para hacer el barco al lado que vamos a hacer, debemos volver a repetir el último paso, que era este, ¿te acuerdas? Doblar acá hacia arriba y aquí también. Muy bien. ¿Listo? Entonces, bueno, ahora sí vamos a terminar el barco tradicional. Nuevamente, debo abrir por acá, miren, otra vez este paso se repite varias veces. Y la última parte que es la clave para abrir el barco, la última parte del barco, ¿no? es abrir esto, porque la de las alitas es diferente. Entonces, miren, vamos a abrir acá esto con cuidado y aquí nos va saliendo el barco tradicional. Aquí, pues, le acomodamos con cuidado. Y ya tenemos este barco. Entonces, miren cómo hacemos para que queden las alitas. Lo chévere es que quedan las alitas de otro color si tienes la hoja de dos colores diferentes. Entonces, fíjate bien, aquí están estas dos puntas, mira, esta y esta. Entonces, vamos a levantar las dos, pero vamos a hacerlo primero con una para que sea más fácil. Mira, es desbaratar esto acá. Con cuidado que no se nos rompa. ¿Sí ves? Entonces, sale esto así, mira. Y por este lado se ve de esta forma. Entonces, vamos a hacer lo siguiente, mira. Vamos a desdoblar esto con cuidado, mira. Vamos a sacar esa capa que está aquí adentro. Eso sí toca con un cariño, pero se puede hacer, mira. Aquí la sacamos. Esperen, no vuelvo. Ya les muestro porque es que esto toca hacerlo acá con delicadeza. Miren, porque toca prácticamente desarmarlo. Pero frescos que se puede arreglar. Entonces, miren, cuando lleguemos a esta etapa, lo sacamos acá. Y tratamos de mantener esta forma, ¿sí ves? Se va a ver así. Simplemente sacamos eso de ahí, con cuidado. Entonces, ahora vamos a hacer lo siguiente, mira. Vamos a tomar esta línea que está aquí y vamos a doblar acá para abajo, mira. Aquí con cuidado. Y lo marcamos. Fíjate que aquí dentro hay un bolsillo, mira, ¿sí ves? Entonces, ahí dentro vamos a meter esta esquina. Y aquí ya se va viendo más o menos cómo va quedando lo que va a ser la alita. Y aquí vamos a hacer lo mismo, mira. Mira, volvemos a doblar en valle por esta línea que viene acá. Eso, muy bien. Fíjense si lo están viendo por aquí que esto va a quedar así. Pero bueno, ahorita lo resolvemos. Primero resolvamos esto de acá, juntamos aquí. Y ahora vamos a pegar todo esto. Ah, caramba, mira. Trata antes de soltárselos un poquito. Pero bueno, es por lo que lo hice grande. Pero ustedes que lo están haciendo pequeñito, lo pueden manejar mucho mejor en su casa. Fíjense que aquí esta línea que está en la mitad la juntamos también con estas otras dos. Eh, pero qué cosa. Espera que está aquí. Este no se quiere volver un barco volador. Este quería ser un barco de tierra. Bueno, no importa, chicos. Miren que ya terminamos haciendo esto. El papel no se le obliga, el papel se le invita, ¿no? Entonces, mira, aquí está. ¿Listo? Entonces, de esta manera vamos poniendo esto para atrás. Y aquí va saliendo la primera alita. Ahorita hacemos la otra. Entonces, vamos a resolver esto. Entonces, tratemos de acordarnos. Primero sacamos esto de aquí. Después, por este borde que queda acá, este bolsillo, abrimos y sacamos las capas de adentro. Toca ahí con cuidado si usamos un formato grande como yo hice acá. Porque se les desbarata acá un poco todo esto. Pero aquí, pues, nosotros ya somos unos duchos en el origami. Damos la vuelta y doblamos por esta línea. Mira, esto para atrás es como para volver a darle esa forma que tenía el barco ahorita. La idea de esto es que nos permita, si tenemos una hoja de dos colores, que quede el ala del otro color. Aquí metemos esto por dentro. Mira, esto prácticamente está indicado por la línea que tenemos. Y aquí también, miren. No se me acuerda cuando grabábamos con esas hojas grandes en la terraza. Era chévere, pero bueno. En fin, bueno, chicos. Entonces, miren, lo que tenemos ahora es que marcar las formas para que sepamos por dónde es. Pues, miramos por aquí, unimos estos tres bordes que están aquí. Mira, este que viene en la mitad, este y este. Nos juntamos aquí y, pues, vamos dando forma a nuestro barco. O sea, acomoden lo que haga falta. No se afalen que nos va a quedar muy bonito. Esto es una idea original del profe. ¡Uy, carajo! Entonces, mira, ahora que esto ya por fin, como que lo hemos convencido un poco, le quitas las arruguitas y esto, bajas esto acá. Entonces, aquí, pues, ya podría quedar, claro que la acomodas acá esto para que no se vea esa punta fea. Mira, aquí está. La forma básica, mira, ¿sí ves? Ya tiene como las alitas, pero se ve como raro, bueno. Entonces, vamos a darle forma a las alitas para que se vean más bonitas. Entonces, vamos a hacer lo siguiente, chicos. Vamos a levantar, vamos, pongamos esto aquí. Levantamos acá el ala y la doblamos de esta forma. Mira, es inclinado a partir de este punto para atrás. Si quieres de una vez hacer la otra para que te quede igual, entonces lo hacemos lo mismo. Levantas, la igualas con la otra y la doblas aquí. ¿Sabes que acá me está quedando mejor formada esta otra? Bueno, lo reconozco, a veces me apresuro, pero que a ustedes no les pase eso. Ahora le vamos a hacer las arruguitas a las alas, miren. Entonces, las hacemos de esta forma, miren. Doblamos acá un poquito, más o menos paralelo a esta línea. Y hacemos así, miren. Aquí, aquí también. Y dentro de poco tendremos acá como las alitas de un pájaro. Mira, aquí está y aquí las otras. Entonces, doblas acá. Doblas aquí también. Y bueno, mira. Ya nos ha quedado. ¿Que si se puede poner el agua? Claro que sí, mira. Este es el barco rebelde que quiere volar. Y pues bueno, chicos. Con eso terminamos nuestra vuelta al mundo en 80 papeles de hoy. Pero no se preocupen. Dejen volar siempre su imaginación y lleguen todo lo lejos que ellos se los permitan. Nos vemos, que me voy en el barco volador. ¡Chao! 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 ¡Chao!